Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniela La Zanduaga y este es mi canal The Fashion Skater. El día de hoy les traigo un haul de boggles comprado por internet en la tienda ASOS o ASOS, dependiendo de dónde estén, cómo lo promocen. La idea que tuve al hacer este video es no solamente mostrarles cómo me queda cada uno de los boggles y contarles si me es justo o no, sino también darles opciones para ver cómo podrían combinar. Espero que les guste y sigan viendo el video. El primer boggles que les voy a mostrar es el más caro de todo este haul y es de Calvin Klein. Me costó 88 dólares con 43, o sea, en soles más o menos como 300 lucas y la verdad es que es una decepción. O sea, no puedo creer que haya gastado tanta plata por esto. Primero porque el material es súper delgado, parece, no sé, como un algodón elástico, no me gusta. El elástico solo lo he usado una vez y lo lavaron a mano y ya parece que tuviera 50 años. Está todo estirado así, horrible, malazo. Aparte que yo siento que los boys tienen que aplastar todo y dejar las cosas ahí en su sitio y este boy en verdad no. Tienes que usarlo con algo, un cubre nipple o algo así porque se marca y no sé. Hay chicas a las que les gusta enseñar los nipples, me parecen bravaso y creo que les queda chévere, pero no es mi estilo. Así que yo tengo que usar de todas maneras algo abajo. No sé, no me gusta mucho para lo que cuesta el material y del 1 al 10 le doy un 7 por relación calidad-precio. Me tiene que decir si les gusta o no les gusta en los comentarios, los voy a estar leyendo todos. En la descripción de este producto sale que tiene un ajuste boycon. En verdad no sabía que era eso, así que me puse a buscarlo en Google y salía que boycon es un tipo de ajuste de la tela a tu cuerpo y siento que este ajuste es malísimo. O sea, no voy a poner en la descripción porque hasta siento que me engorda. Lo único chévere es la espalda. Me parece que, no sé, no está bien ahorita, pero cuando lo tengo puesto es sexy, siento que es sexy. Pero igual no lo compraría y no les recomiendo que se compren este boycon. El segundo boy que les voy a enseñar es de la marca Glamorous. También lo compré en ASOS y al comienzo cuando lo vi, llego a mi casa y dije, ¿qué es esto? Dios mío, voy a salir calata porque si ven es completamente transparente. Pero cuando me lo probé me quedé sorprendida porque realmente no necesitas ni cubre nipple ni nada de nada porque te agarra todo y es bravazo, ¿verdad? Se me ocurren mil ocasiones para ponérmelo como lo he usado en Resident, en café, depende con qué lo complementes para dónde lo puedes usar. Me parece súper lindo. Me costó 37 dólares. En soles serían 190 y algo soles. Lo pegué en small. Lo que no me gusta mucho son las pititas que tiene acá atrás. O sea, estas cosas yo las veo más como para sostén. Y como esto es un body que lo usas para salir, no me convence tanto que tenga estos ganchitos con estas pititas. Me gustaría que sea solamente uno, pero sí entiendo que tienes que ajustarlo dependiendo de tu cuerpo y tu tamaño. O sea, esto hace que le pueda quedar a más personas que si no tuviera esto. Pero este tipo de tallito no me encanta. Le voy a dar un 9 porque me gustó bastante. Es mi favorito de toda la colección. Tienen que contarme si les gustó o no les gustó. El siguiente body que les voy a enseñar es el clásico ejemplo que no eres la misma talla en ningún lado. Porque es small y no me queda. O sea, me queda apretadísimo. Es el material de la tela para ponérmelo. Es un frío muchísimo. Literal no baja de los hombros. No solamente los brazos, sino es todo. La tela es como dura. En la modelo se ve súper bonito, pero esta talla no me queda. En verdad no me queda. Lo voy a vender. Voy a hacer un haul por si acaso. No, Cosema. Un closet sale donde lo voy a vender. Para salir a la misma chiquita así le queda. Está lindo, pero en verdad me aprieta todo. Me costó 34 dólares con 74 centavos. En soles sería 114 soles con 59. Creo que está bien. 100 soles un body está bien. Estaría mejor si me quedara bien. Cosa que no pasa. La marca es Pieces. Díganme si les gustó o no les gustó. Del 1 al 10 yo le doy un 8. Imaginándome que me quedaría bien la talla. Pero para sacarlo y ponerlo es difícil. Quizás sea la talla. Nunca lo sabremos, pero no lo voy a pedir en el. El siguiente body es de la marca River Island. Y es un body. El material es para invierno porque es una tela gruesa. Pero es raro porque es gruesa. O sea, se siente de invierno. Pero cuando te lo pones es transparente. O sea, no entendí. No entendí una tela para invierno transparente. What the fuck. De hecho ya lo no lo van a haber puesto. Tienes que usarlo sí o sí. Con algo que te tape. Incluso si te pones un sostén blanco o crema sin nota. Es cuello tortuga. Me gusta porque te sirve para un montón de cosas. Desde eventos formales hasta cocteles. Y algo no tan informal. Depende cómo lo uses con accesorios. Me costó 18 dólares con 95. Creo que es el más barato de todo lo que he comprado. O sea, como 70 soles más o menos aproximadamente. Es súper grande. Pero como esta parte no se ve, en verdad no importa. Y es ese también. Creo que no tuve problemas. Porque yo soy bastante agarrada de brazos. Y como este body no tiene brazos. Me queda bien. Quizás si hubiera tenido brazos no me quedaría. No lo sé. Dele uno al diez. Le doy un siete. Por el tema que se transparenta la parte de adelante. Si no se transparentara realmente sería perfecto. Porque creo que lo puedes usar con muchísimos outfits. Pero como se transparenta. Te limita mucho. Y también el material de invierno. A pesar que es sin mangas. No sé. Es raro. Lo serías como que en medio estación. Y en invierno realmente no lo puedes usar. Porque no tiene mangas. Y en verano el material es medio grueso. Entonces no sé. Es raro. Siete. Pase seis. Seis. Vamos a bajarlo a seis. Y la última opción es de Animal Print. Que es un body que también es de la página ASOS. O ASOS. You never know. Y es de la marca River Island. Es talla ocho. UK. Lo chévere de ASOS es que puedes elegir petite, normal o large. Eso quiere decir que el mismo modelo con la misma tela viene en tres tallas diferentes. Para tres tipos de cuerpos diferentes. Esto es bravazos. Por ejemplo, si eres súper alta y te encanta un pantalón y no te queda porque te falta un pedazo de tela. Hay la opción de tall y puedes comprarte ese pantalón. Perfecto para ti. Yo en verdad creo que soy la talla normal. Yo no me considero petite. Mido un metro sesenta y cuatro. Así que no. No me considero petite. Siento que hay gente mucho más chiquita que yo. Pero esta vez me compré petite. Y me queda con la justa. O sea, como que me tiro un poquito. Pero no es tan incómodo. Igual en la parte de acá tiene estos ganchitos para cerrar el body. Me parecen, no sé, más simples que esos que son como corchetes que se enganchan. Tienes que cerrar los ganchitos antes de ponerte el body porque si no es súper incómodo. Es como que te lo pones y tienes que hacer posesiones muy raras y súper rochosas para poder cerrarlo. Es más muy funcional, ¿no? Porque si sales a un sitio y tienes que sacarlo. O sea, los boys tienen sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que no se te sale el rollito. Te forma bien. Se ven elegantes. Porque no se está saliendo por ahí la tela. Pero la desventaja es que si quieres ir al baño es una cosa sacarlo y ponerlo, ¿no? Me gusta la tela. Es velvet. Yo no soy muy fan del velvet. El terciopelo, no sé, no es lo mío. Siento que se ve bonito y que combina con muchísimas, muchísimas cosas. Puedes usarlo con una falda negra, con un pantalón negro, con un short net. Cualquier cosa negra, va. Díame si les gusta o no. Me lo voy a probar. Es igual por adelante, igual por atrás. Es bastante simple. Me costó 34 dólares con 74. Del 1 al 10 le doy un 8. Siento que es bastante parecido a lo que iba a recibir. A diferencia del de Calvin Klein, que es una pelota. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado las combinaciones que hice con los bodys de ASOS. Creo que es bastante fácil de combinar porque los colores eran como negro, gris, súper neutros. Y es muy fácil combinar ese tipo de colores. Si les llamaron la atención, los accesorios que usé en el video son de la marca Petunia. Estoy dejando el link de la marca en la cajilla de descripción. Cualquier otro video que les gustaría que haga, me encantaría que me lo pongan en los comentarios. Si les gustó este video, no se olviden de darle un like y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen absolutamente todas las novedades que están saliendo. Les mando un beso enorme y ya nos vemos en el próximo video. ¡Chao!